No, por culpa de ese bajo gay que lo hiciste Que te quede como prueba Soy un guanaco, un rumiante de dedos humiantes Te aconsejo, quédate lejos si es que me amaco A macoñar me dedico a tiempo completo Si es que no llego a lavarme completo Aplico baño en polaco Y si hubiese tenido un poco más de tiempo en esta vida Seguro que reconectaba más argollas que Sonic El día que me muera quiero que me cremen Y que a mi ceniza las tiren en las tetas de un trivitonis Que no te despiste mi facha Soy un chancho en el chiquero de la mente sucia de tu guacha Soy un hinchera con suerte Que es adicto al olor fuerte De su cajita hasta la muerte Y bebé, disculpa si la jedi Esto no sobra de lo que bebí Naturalmente heavy, con mi voz intercedí Y sé que me escuchaste Y se te eriza el ovellito de la que te jedi El que no hace palma se deja, se deja Según dice la moraleja Eso me hace entender que las putas que no aplauden Cuando termina mi show En realidad me están entregando la almeja Mi lugar no lo decide un fan con voto El lincheraje me brota y se nota Y no importan las lenguas filosas de tu fan Y con las cuales me rebajo los pelos de las pelotas Y me olvide mi receso Maricas corren al baño y se abrazan al inodoro Al que le dejé un tereso y me asperrea lo que el porro me aconseja Y al igual que el jester también le miro el orto hasta las viejas Soy un guarango en el micrófono No tengo stop Rappero marica a la bocha le parto el chop No fui planeado ni esperado pero estoy el hijo menos deseado de la vagina del hip hop Soy un guarango en el micrófono No tengo stop Rappero marica a la bocha le parto el chop No fui planeado ni esperado pero estoy el hijo menos deseado de la vagina del hip hop Soy un guarango Soy un guarango Warango Miliera deilantro Miliera de cilantro Miliera de cilantro Mil ¡Danielo! No entendés que estamos grabando Pero